Entramos en la recta final de este programa y el partido lo tenemos ganado. En cuanto se escuche el silbatazo final, Esteban Lozano estará listo para hablar de aquellas canciones que han hecho vibrar a los estadios y a las aficiones en todo el planeta. Así suena el fútbol. Hola que tal amigos ya estamos aquí en su sección favorita Así suena el fútbol y en esta ocasión tenemos el tema Bam Bam un gol por ti de Emanuel. Jesús Emanuel Arturo H. Martínez, mejor conocido como Emanuel, es un cantante y compositor que también se le conoce por ahí en otras versiones como bueno ha salido en programas como en un tono más de empresario. Igual es un defensor de las corridas de toros aquí en México. Su carrera como cantante yo creo que es de las más reconocidas sobre todo en México. Empezó desde 1972, ya tiene una carrera bastante longeva, ha tenido éxitos como La Chica de Humo o todo se derrumbó. Un montón, un montón, digo tiene más de 20 discos entre versiones en vivo, las de estudio y por ahí tiene un on-plug. Entonces su discografía es bastante amplia. Bueno pues esta trayectoria le valió en 2010 para ser elegido como quien interpretara la canción oficial de la selección mexicana para la copa del mundo de Sudáfrica. Y bueno la canción fue Bam Bam un gol por ti que por ahí en ese momento Justino Compeán presidente de la federación mexicana en aquel entonces dijo que Emanuel había cantado esta canción durante la inauguración del estadio de Santos Laguna por ahí en 2009 y que a Joseph Platter que en ese entonces era el presidente de la FIFA le había gustado mucho ese tema. Que la canción juega mucho con esta parte de la esperanza, vaya es la historia de un niño que sueña con jugar fútbol. Hace referencia a estas personas que no se detienen ante ninguna adversidad y pues buscan el triunfo en este caso en el fútbol. Y por esto Emanuel se ganó este privilegio de tener este himno para la selección mexicana cuando iba a enfrentar el mundial de Sudáfrica 2010 e incluso se hizo una presentación bastante oficial. Y finalmente el tema tuvo un vídeo en el que aparecían Carlos Vela, Andrés Guardado y Rafael Márquez en el vídeo. En realidad haciendo cosas tal cual de fútbol también el videoclip contaba pues la historia de este niño que buscaba ser futbolista. Que también hay que decirlo el videoclip estuvo bajo la producción y supervisión de una telefónica que en aquel momento patrocinaba a la selección mexicana y vaya si llegan a ver el vídeo se nota claramente quién es el patrocinador del vídeo y para hacer la canción. Y sobre la canción también hay que decir otro dato que además de Emanuel la canción fue compuesta por su hijo Alexander Hacha que también ya pues ya tiene una carrera también como como artista como cantante pero ellos en conjunto hicieron este tema para la selección mexicana. Y bueno esto es todo por mi parte les conté un poquito de la historia de Bam Bam un gol por ti. Yo soy Luis Esteban muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros. El árbitro silba el final. Te invitamos a seguir escuchando todas las historias que envuelven la participación de México en los mundiales en Fútbol Total Radio. Visítanos en nuestro sitio web futboltotal.com.mx y búscanos en redes sociales como Fútbol Total. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!